Me da mucho gusto que estemos dando el banderazo de salida a 40 nuevos autobuses articulados del Mexibus, de la línea 4 del Mexibus, que están prácticamente triplicando el número de autobuses que tenía esta línea, para dar un mejor servicio, para poder transportar a un mayor número de personas y para poder darle a un mayor número de personas un transporte seguro, eficiente, de buena calidad. Son transportes eficientes, transportes accesibles, que tienen el apoyo para personas con discapacidad también, que cuentan con cámaras de videovigilancia, con botones de pánico, que son amigables con el medio ambiente. Con este incremento de transporte que estamos haciendo el día de hoy, pues vamos a llegar ya a transportar de inmediato a más de 300 mil pasajeros, 320 mil pasajeros diarios en el sistema de transporte de Mexibus en el Estado de México. Hemos crecido a lo largo de esta administración, casi hemos duplicado el número de kilómetros que tenemos en transporte articulado. Arrancamos con más o menos 50 kilómetros, hoy tenemos ya más de 110 kilómetros de transporte articulado. Los mexiqueses quieren un transporte seguro, un transporte eficiente, un transporte que sea accesible, un transporte que sea económico. Además de que es un sistema rápido, disminuye los tiempos, no me dejarán mentir, pues de dos horas en un servicio exprés, digamos de terminal a terminal, quizás de dos horas puede reducirlo a cerca de 45 minutos en un recorrido exprés. Esto es un gran ahorro de tiempo para las familias. También un sistema eficiente se traduce en un ahorro de tiempo que permite a las familias dedicar más tiempo a otras actividades, al trabajo, a la familia, al descanso, a lo que sea, pero es un ahorro muy importante, imagínense lo que es diario, ahorrarse pues casi una hora y 15, una hora 20 de tiempo para las familias en su traslado diario. ¡Gracias!